Este es un homenaje de un hincha del fútbol y de todo corazón, para el gran Condor Rojas. Yo soy David Osorio. Con el rojo la piel guía en su corazón, surcando por los cielos, por años el tricolor. Un astro en la cancha, todo Chile te vio volar, el Condor no se rindió. Vuelas, Condor Rojas, vuela alto, te vamos a esperar. Sabes que Chile es tu nido y siempre lo será, aquí tienes el cariño de tu gente. Vuelan, Condor Rojas, vuela alto, vamos a celebrar. Que el Condor vuelve a casa y vuelve a brillar. No sobran los motivos para victoriar. Al gran Condor Rojas, al gran Condor Rojas. Este es el mejor de todos los tiempos, siempre lo serás. Abre tus alza al viento y no olvides nunca regresar. Porque aquí tienes tu casa y el cariño nacional. Con fuerza empuja al viento. Vuela, Condor Rojas, vuela alto, te vamos a esperar. Sabes que Chile es tu nido y siempre lo será, aquí tienes el cariño de tu gente. Vuela, Condor Rojas, vuela alto, vamos a celebrar. Que el Condor vuelve a casa y vuelve a brillar. No sobran los motivos para victoriar. Al gran Condor Rojas, al gran Condor Rojas.